Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerme el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Cuando venga mi sombrero le voy a pegar un regalo, porque sabe que el sereno, que el sereno le hace daño. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Cuando me acuerdo, me acuerdo, cuando me olvido, me olvido, cuando me acuerdo de ti y me pensaba este querido. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, culera matando, se sube a la rama a la ma forestando. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, culera matando, se sube a la rama a la ma forestando. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Por arriba, corre el agua a cogerse el tamarindo. Por arriba, corre el agua a cogerse el tamarindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, culebra matando, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, culebra candelilla, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pájaro lindo, se sube a la rama a cogerse el tamarindo. Guacamayoprieto, pajarolino, se subió a la rama, comece el tamarindo. Gracias por ver el video.